a dar la salida se dio la salida ya cabañero salió lento del partidor automático al igual que el muchacho se avaron su inete salió con los pies fuera de los estribos rápidamente por la parte interior relicario se fue a la punta afuera en el segundo lugar se le viene acomodando el ejemplar destello en el tercer lugar viene avanzando muchacho se avaron su inete al estilo vaquero en el cuarto lugar aparece por la parte de afuera cabañero cuando faltan 450 adelante se mantiene siempre por medio cuerpo en la parte interior relicario en el segundo lugar afuera muchacho se avaron en el tercer puesto viene avanzando por la parte interior destello adelante se mantiene ahora por medio cuerpo destello en el segundo lugar está relicario en el tercero sigue muchacho se avaron en el cuarto lugar aparece archigrama en la parte de afuera con fuerza archigrán va dominando la carrera segundo va quedando destello con relicario adelante se mantiene siempre archigrán logrando victoria el segundo estrecho ahí entre relicario destello más atrás llega el ejemplar con el ejemplar muchacho se avaron en el último lugar de afuera samijala